Gracias, señora presidenta. Señor Catalá, ¿qué criterio ha utilizado el Gobierno para elegir al que va a ser el nuevo fiscal general del Estado? Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, presidenta. Los que establece la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, señoría, hemos puesto en marcha una propuesta para que una persona que es un jurista de reconocido prestigio, que cumple con el requisito, sobradísimamente, de tener más de 15 años de experiencia en el mundo del derecho, pueda ser informado su candidatura por el Consejo General del Poder Judicial, luego vendrá a esta Cámara y será finalmente nombrado por el Rey. Por lo tanto, aunque a ustedes a veces les sorprendan estas cosas, aplicación de las normas como corresponde a un Estado de Derecho. Muchas gracias. Señora Vera. Claro, señor Catalá. El problema es que ustedes las normas las aplican como quieren. Vosotros habéis elegido al nuevo fiscal general del Estado de una forma completamente opaca, sin consenso y a dedo, como hacen ustedes las cosas siempre. Es verdad que tiene que pasar por la validación del Consejo del Poder Judicial, pero usted sabe que solamente acreditan que tenga 15 años de experiencia. Y es verdad que tiene que venir a la Comisión de Justicia, pero es que aquí ni siquiera se toma el decoro de ser votado, con lo cual ya está elegido. Y como ya está elegido y conocemos sus precedentes a la hora de elegir a la cúpula judicial para que en vez de perseguir a los corruptos les hagan la cama, pues hemos estado investigando a ver quién es el tal Sánchez Melgar y nos hemos dado cuenta de que, oh casualidad, mientras que Moix era el cojonudo amigo del corrupto Ignacio González, Sánchez Melgar es el amigo del procesado Ángel Aceves, que, como usted sabe, está procesado por sacar a la bolsa banquia. Fíjese en la casualidad tan grande, ya menos a nosotros desconfiados. Sánchez Melgar presidió la Audiencia Provincial de Ávila justo en el mismo tiempo en el que Aceves fue el alcalde de Ávila. Voy más allá. Después pasó al Tribunal Supremo, pero es que poquito después nombraron a Aceves ministro de Justicia, como le digo. O sea, no sé, ya menos locos, pero yo creo que cualquier ciudadano podría estarse un poco inquieto. Y voy más allá. ¿Qué hizo Sánchez Melgar en estos últimos años? Vamos a mirar atrás. Bueno, pues firmó el auto que juzgaba al molesto juez Baltasar Garzón por las escuchas a imputados por la trama Gürtel. Esa trama que, como usted sabe, es una organización del Partido Popular para delinquir, que nos ha costado ya demasiado dinero y que ha acabado hasta con un M. Rajoy manchado hasta las cejas, del que ustedes todavía no han dado ningún tipo de explicación. Por lo tanto, y en resumen, fíjate cómo son las cosas que tenemos a un próximo fiscal general del Estado, que no solo es cercanísimo a un exministro suyo que está siendo procesado por la salida a Bolsa de Banquia, sino que además ya ha operado a favor del Partido Popular en la trama Gürtel. Llámenos, loco, señor Catalán, pero esto desde luego es de cumplir la Constitución para cuando a ustedes les conviene. Y ya que estamos, cumpla la Constitución, cumpla el artículo 124, garantice que la justicia va a ser independiente y que los españoles no vamos a tener que escuchar nunca más en boca de ningún corrupto como llaman cojonudo a un fiscal Paco Pérez a favor de ustedes en vez de a proteger a la gente, que es lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Gracias, presidenta. Señora, no sé muy bien qué califica usted de opaco a un procedimiento que es aplicar las normas y sin consenso. No sé dónde establece ninguna normativa que haya que consensuar una competencia que es exclusiva del Gobierno de la Nación, de este Gobierno y de cualquier Gobierno en el pasado. No he conocido a lo largo de toda mi vida profesional que ningún Gobierno haya pactado la propuesta de designación de ningún fiscal general del Estado. Por lo tanto, me sorprende lo que he oído durante estos días. Y, mire, este procedimiento no lo ha aprobado este Gobierno. Se aprobó en el año 2007 y lo aprobó un Gobierno socialista. Y a nosotros nos parece muy bien. Aplicamos la legislación, como hacemos siempre, y, por lo tanto, así se ha puesto en marcha. Ustedes tienen la suerte de que pueden descalificar, pueden mancillar el honor de las personas y quedarse tan frescos. Este señor va a venir a comparecer, el candidato fiscal general del Estado, a la Comisión de Justicia. Ahí tendrán ustedes tiempo de preguntarle lo que consideren. Hombre, yo creo que, al menos, a una persona que lleva más de 30 años en la carrera judicial, más de 17 años en el Tribunal Supremo, no se queden con la anécdota. Quédense con el balance de toda su carrera profesional, como, por cierto, hacen todos sus compañeros, que le valoran y le aprecian tanto personal como profesionalmente. Y tendrá usted misma la oportunidad de poderle preguntar en la Comisión la semana que viene, cuando se celebre esa comparecencia. En todo caso, señoría, mire, a nosotros que nos gusta la separación de poderes, nos gusta nuestra Constitución, no estamos por arrumbarla, no estamos por derogarla, estamos por aplicar cada día las normas. Y eso es lo que hacemos cotidianamente. Que me diga usted, o que insinúe en esta Cámara, que un alcalde influye en el nombramiento de un presidente de una audiencia provincial tiene mérito, señoría. Tiene mérito, se demuestra un gran conocimiento de cómo se producen los nombramientos de los cargos judiciales en España. Tiene mérito. Ustedes están en lo de siempre, en desprestigiar las instituciones, en hablar mal de todo, en hablar mal del Poder Judicial, en decirle a los ciudadanos que hay corrupción en todas partes. Alguna prueba no estaría mal, además del cotilleo de los que hablan terceras personas que no tienen ningún prestigio ni ninguna fiabilidad, señoría.